Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces sí se puede contar. ¿Qué? En las últimas horas se ha revelado un avance del programa Secretos de Villanos, donde la actriz venezolana Gaby Spanik aborda los presuntos tocamientos indebidos que sufrió por parte de Pablo Montero durante su participación en la Casa de los Famosos de Telemundo en el 2020. La ex reina de belleza de 49 años acusó a la producción del reality show de encubrir a su actor y de ignorar sus intentos de pedir ayuda. En este nuevo episodio de Secretos de Villana, Gaby Spanik compartió por primera vez su experiencia dentro de la Casa de los Famosos de Telemundo. La actriz afirmó ser víctima de avanceos señalando al actor mexicano Pablo Montero como el responsable. Explicó que no había hablado anteriormente sobre el tema debido a un acuerdo de confidencialidad con la producción del programa y al temor de enfrentar consecuencias legales si revelaba detalles. Yo ahí dentro sufrí un delito y cuando es un delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces sí se puede contar. Reveló Gaby a sus compañeros en Secretos de Villana. Fue alguien a quien yo estimo mucho. Fue hace años y no tengo reparo en decirlo. Fue Pablo Montero, añadió. Según la venezolana, el actor mexicano se sobrepasó e intentó besarla a la fuerza durante las grabaciones de la Casa de los Famosos. A pesar de pedir ayuda a gritos, nadie acudió a su rescate. Tras hacerse públicas estas declaraciones, Gaby Spanik fue entrevistada por varios periodistas. Hago una denuncia pública. Yo aprecio mucho a Pablo Montero, pero en ese show editaron muchísimas cosas. Él me pidió disculpas dentro del show, pero sí, fui víctima de abuso por parte de él. Explicó. La actriz afirmó que en ese momento Montero estaba pasando de copas y que la producción del programa lo protegió, ignorando lo sucedido, a pesar de que ella les informó del incidente. En ese momento no había responsables que me dieran la cara. Lo que hicieron fue darme más alcohol y ya. Apoyaron eso. Me decían, tienes un contrato de confidencialidad. No puedes decir nada. Declaró y sin pelos en la lengua dijo, yo tengo todas las pruebas. Y me dijeron que estuviera tranquila, que todo está bien. Se envió un correo a Recursos Humanos, pero no hicieron absolutamente nada. ¿Y usted qué opina de las acusaciones de Gaby Spanik? ¿Crees que éste decida denunciar ante las autoridades competentes? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo el vestuario que usó Shakira en el juicio con Hacienda se hace viral, generando bromas y memes entre el público. En el siguiente video te dejo todos los detalles.